Durante la mañana de este viernes, la policía de investigaciones procedió a registrar una bodega de propiedad de un comerciante de Yatarrería, logrando incautar casi 1.500 kilos de cobre. Al consultar al propietario del metal, no entregó respuestas satisfactorias de su procedencia. Tras algunas pericias, se pudo detectar que el metal provenía desde el desarme de una estructura industrial, siendo devuelto a su propietario. El cobre fue evaluado en una suma cercana a 5 millones de pesos. En la madrugada del sábado y tras un procedimiento de fiscalización a locales nocturnos encabezados por el gobernador Segundo Álvarez, un local ubicado en la avenida España a la altura del número 1300, no contaba con la respectiva patente de alcoholes, donde el personal del municipio procedió a notificar una infracción a la ley de rentas municipales y paralelamente, Carabineros adoptó el procedimiento por infracción a la ley de alcoholes, realizando el decomiso del alcohol existente en el local, citando a la encargada del local a comparecer ante el juzgado de policía local. Cerca de las 18.30 horas de este sábado, quedó al descubierto una violación en contra de una joven de 16 años, por parte de un sujeto de 22 años identificado con las iniciales JFAN. Ambos eran pacientes del área de psiquiatría del Hospital Clínico de Magallanes, hecho denunciado por una funcionaria del centro asistencial. Al respecto, el capitán de la primera comisaría de Carabineros, Álvaro Muñoz, señaló... ...se recibió una denuncia por parte del personal de la sección psiquiatría del hospital regional, donde posiblemente se habría violado una menor en el interior de una de esas dependencias. Al concurrir Carabineros, se entrevistó en el lugar con las personas denunciantes y a su mismo pudo obtener algunas informaciones que entregó la menor. Respecto que esta se encontraba, fue encontrada en el interior de un baño de la sección de psiquiatría, junto a un interno. Ambos internos estaban en tratamiento en la sección de psiquiatría, donde la menor de 16 años reconoció que el adulto de 22 recientemente había mantenido relaciones sexuales. Debido a ello y debido a la edad de la menor, este imputado fue detenido por violación, logrando recomendar la totalidad de antecedentes, contratando las lesiones y luego informando al fiscal de turno, quien dispuso que las diligencias fueran continuadas por la Policía de Investigaciones. El hecho se habría perpetrado en uno de los baños del hospital, siendo el sujeto detenido por Carabineros y el fiscal de turno dispuso que el caso le investigue la Policía de Investigaciones. En la tarde de este domingo, un ciudadano de nacionalidad colombiana, identificado como Jonathan Elías Cuero Rodríguez, fue deportado a su país, luego que se contratara que permanecía indocumentado. Además, se le sumó una causa por agresiones con lesiones leves a una mujer que habría denunciado la indocumentación del colombiano, quien además habría apuñalado al hijo de la denunciante el pasado martes 12 de febrero.